¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Felices, los que vivan alrededor tuyo van a vivir en una vida eternamente de alegría, porque tú eres el pino, tú eres el pan de Pascua, tú eres el adorno, tú eres la estrella, tú eres la campana de Navidad, que va a estar todo el año, todo el año. Por ahí me dijeron que a mediados de año, que a mediados de año por ahí les recordara de nuevo lo que era cada uno, por si se les había olvidado y estaba por ahí guardado. Vamos a acordarnos, es que me acuerda a mí también. Bueno, y veamos hoy día en Romanos 12, 21, que nos dice el Señor. No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence el mal a fuerza, a fuerza de bien. Tenemos que hacer mucho bien en manos, mucho, mucho, un tremendo esfuerzo, porque el mal, más fácil, no te compliques, por ahí, tenemos que esforzarnos. Y si no tenemos al Señor, no tenemos su palabra con nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a caer? Por eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque como el Señor nos dice, ojo, estén atentos, para no caer en la tentación. El espíritu es ahí, fuerte, pero la carne ahí nos quiere devorar. Y Satanás, como león rugiente, está ahí, esperando devorarme a la primera caída que yo tengo, la primera duda, ay, me cansé, ahí te cansaste y ahí te quedaste con él cansado, perezoso. No sé, tenemos que estar atentos, el Señor hoy día me pide eso, estén atentos, perseveran en el bien, esfuérzate en el bien, y vence el mal con un bien, no un mal con otro mal. Ese me hizo esto y yo le hago a este otro. No, te niegan el agua, tú le das un vasito de agua. Te niegan la sonrisa, tú se la das, te niegan el saludo, tu saludo, es que no te lo responden, no importa. Hermanos, ellos esperan que tú devuelvas el mal y van a estar felices, porque viene el arte del caos. Pero si tú devuelves el mal con un silencio, con un perdón, con una sonrisa, van a hervir. Y a lo mejor eso es lo que tú querías. Entonces, hermanos queridos, hoy día luchemos por hacer el bien y siempre devolvamos el bien, nunca el mal. Así que fuera mal y el bien en mi vida va a triunfar siempre. Amame Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Amame Señor, quiero recibir todo tu amor. Ese gran amor que es para mí, ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. ¡Gracias por ver el video!